Y te veíamos ahí, pero feliz, radiante, con todos los amigos, logrando lo que efectivamente es una hazaña. El primer hombre en lograr hacer ese circuito, además, en una silla especial, en una silla de ruedas. ¿Cómo nace esta idea, en primer lugar? Y luego quiero conocer parte de tu historia de vida. Sí, mira, la historia partió hace dos años, más o menos. Uno de mis mejores amigos del colegio fue a Tor del Paine, solo, en un viaje espiritual. Le dijo a la polola que lo hizo solo y partió. Y cuando llegó, nos juntamos y yo le hice muchas preguntas de su viaje. Y él me mira y me dice, oye, de todas maneras lo hacemos contigo en Sierra, yo creo que es posible. ¿Hace dos años? Hace dos años. Mira. Y él, súper visionario, y yo lo escuché y dije, ok, demás, pero yo tenía planes de irme a vivir afuera, que en fin de minutos estoy viviendo afuera. Entonces, esa historia quedó en nada. Me fui de ir a California y allá me ha tocado la suerte de conocer otros parques nacionales allá, que son súper accesibles. O sea, allá me tocó conocer el parque nacional Yosemite, que es como el icónico de Estados Unidos. Y yo era juntar un grupo de amigos, el auto, las cosas que tenemos que llevar, y partimos. Y yo en mi silla de ruedas pude recorrerlo sin problemas. Y ahí fue como recordé que tenía estas ganas de ir a Toros del Paine. Venía a visitar a mi familia en diciembre y van allá. Entonces dijimos, llamé a Camilo y le dije, oye, ya, busquemos pasajes. Al mismo que hace dos años, te había dado hasta lo que diga. Sí. Entonces, entre ustedes dos, ¿armaron el plan maestro? Exactamente. Y ahí fue cuando la primera, me empezamos a averiguar con gente que sabe del lugar y que ha ido, y que te guía allá. Y la primera pregunta que me dicen, oye, ¿cuánto mide de ancho tu silla? Yo les digo 65 centímetros. Y me dicen, compadre, o sea, es imposible que lo caíse, el sendero tiene 30 centímetros. ¿Cómo voy a caer por el sendero? Tiene pura roca, puro escalón. Entonces dijimos, bueno, plan A de hacer la W en mi silla de ruedas es imposible. Y teníamos dos opciones, o hacer el viaje un poquito menos aventurero, de ir a los lugares que sí se puede recorrer en silla de ruedas, que no son muchos. O buscar la alternativa. Y la encontramos en una silla de trekking especial que había sido utilizada para hacer base Everest por una expedición. Ah, para, me estás hablando de una silla, la misma, la misma silla que llegó a Torre del Paine, ya había estado en el Everest. El mismo modelo, exactamente. En el campamento base. El campamento base del Everest. Y cuando, ¿cómo te enteraste de esa silla? Porque imagino que ya solo concebir ese objeto es una tremenda inspiración, digamos. Sí, yo estaba, estuve haciendo una práctica en California, que es donde vivo, en una startup que ellos hacen sillas de ruedas de alta tecnología. Una silla de ruedas súper futurística que la puedes manejar con el celular y que es 4x4, o sea, también tiene la habilidad de ir a lugares que las sillas convencionales no pueden ir, pero nunca tanto como para ir a Torre del Paine. Y ahí como que empecé a hacer como investigación de otras sillas y llegamos a esta, que es una silla, no es que yo la propulso, sino que es una silla que está diseñada para que muchas personas me puedan ayudar. Claro, fue como el formato carretilla, como un faraón, con ese glamour, claro, ahí va el faraón de Torre del Paine. Y esta silla, que tiene un nombre además. Sí, se llama Joelet, silla francesa. Fue diseñada y allá se ocupa mucho y la ocupan para hacer muchos trekking no tan complicados como el de Torre del Paine. Y bueno, y así resulta que dijimos, comprémosla o arrendémola y era súper caro, cuesta 8 mil dólares. ¡Wow! Entonces nosotros nos dimos cuenta de todo lo que nosotros estábamos como haciendo para poder hacer turismo en silla de ruedas en Torre del Paine. Entonces la idea fue, levantemos financiamiento para comprarla, porque nosotros no teníamos la plata, utilicémosla y la dejamos allá para que si otras personas quieren hacer silla en silla de ruedas en Torre del Paine, la silla está ahí para cualquiera. Y no solo eso, sino que nosotros estamos en proceso de armar una guía súper exhaustiva con todo lo que una persona tiene que saber para poder hacer el circuito que nosotros hicimos. En la silla. Exacto. O sea, en el fondo no solo en la silla, sino que además la ruta para que esa silla pueda transitar de la mejor forma en el camino que ustedes trazaron finalmente. Exacto. ¿Cómo opera la silla? ¿Cuánta gente tiene que empujarla? Porque ahí veíamos unas imágenes donde el equipo completo está poniéndole. Sí, primero la silla está diseñada para llevarla con dos personas. Una persona atrás, que va maniobrando el balance de la silla, y en la mano derecha tiene el freno, tiene un freno de disco que es clave para las bajadas, y en la mano izquierda va regulando la altura de las manías que él va empujando. Ah, mira, tiene su complejidad esto, y bueno, y quiere decir la alta complejidad del terreno. Yo creo que esto quizá es la prueba de fuego para la silla. Sí, sí, no es tan complejo llevarla. O sea, le agarramos confianza la primera vez que había mandado, ya le agarramos confianza. Y la segunda persona es la persona que va adelante con un arnés para hacer la mayor cantidad como el esfuerzo en los hombros y no en los brazos. Y nosotros lo que le inventamos son que le amarramos cuerdas adelante de la silla, y personas con arnés y van empujando de más arriba, para que se haga incluso más fácil empujarla y que el esfuerzo sea entre varios.